Monserrat Bendímez Roldán fue asesinada en abril del 2021, estudiaba la carrera de ingeniería y vivía en Boca del Río Veracruz. El 23 de abril fue desconectada tras permanecer seis días en terapia intensiva luego de los golpes que recibió por su pareja sentimental Marlon Botas Fuentes. Fue declarada con muerte cerebral, los golpes le provocaron heridas en el cráneo, en los brazos, en el cuello. De acuerdo con los testimonios, todo ocurrió por un acto de celos. Monserrat Bendímez Roldán tenía 20 años, estudiaba la carrera de ingeniería y vivía en Dos Bocas del Río Veracruz. El 23 de abril del 2021 fue desconectada tras permanecer seis días en terapia intensiva luego de los golpes que recibió presuntamente por su pareja sentimental Marlon Botas Fuentes. Fue declarada con muerte cerebral, los golpes le provocaron heridas en el cráneo, brazos y cuello. De acuerdo con los testimonios, todo ocurrió por un acto de celos. Los reportes indican que la joven fue encontrada en el piso por los mismos padres de Marlon. El colectivo Sororas del Mundo indicó que hubo negligencia en el traslado de la joven al hospital, pues no llamaron a los servicios de emergencia y mintieron a los familiares de Monserrat. Los padres del presunto agresor fueron localizados después de intentar darse a la fuga. Ocurre en noviembre del 2021, en la Ciudad de México. Son identificados como empresarios del sector restaurantero en la zona conurbada de Boca del Río. ¿Saben dónde está? Son cómplices. Así es. A través de sus redes sociales, Cecil Roma, madre de Monserrat, comunicó la muerte de su hija y agradeció las muestras de apoyo. La Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para dar con el responsable. El caso ha provocado protestas en Veracruz. Manifestantes se plantaron en diversas plazas de la Riviera Veracruzana. También en redes sociales, familiares, amigos y colectivos de mujeres se sumaron a la indignación y a la búsqueda del presunto responsable. Para ello utilizan el hashtag Justicia para Monserrat. A un año de este feminicidio, Marlon permanece prófugo, mientras sus padres siguen en prisión.